Quienes por alguna razón no pueden hacer trabajo en casa durante esta cuarentena se preguntan qué pueden hacer con este tiempo libre. Pues bien, aquí les tenemos una propuesta para quienes tienen árboles cerca a sus ventanas y balcones. Iniciarse en el pajareo o avistamiento de aves. Qué bueno sería aprovechar el tiempo libre, ya que estamos en el país de las aves, salir y disfrutar de toda esa belleza. Pero estamos confinados en nuestras casas por el coronavirus. Sin embargo, si usted cuenta con la fortuna de tener árboles cerca a su casa, lo invitamos a que se asome a su ventana o balcón y se inicie en el mundo de la observación de aves. Para ayudarlo, le vamos a indicar cómo obtener totalmente gratis una completa guía de aves de la ciudad de Cali. Dirige a saecopedia.cbc.gov.co. Haga clic en biodiversidad y luego en fauna. Una vez allí, haga clic en guía ilustrada de las aves de Santiago de Cali. Vaya hacia abajo y busque en el enlace de descarga. Y así obtendrá esta publicación a todo color, con más de 100 páginas, donde podrá descubrir las aves que se pueden ver en la capital del valle. Con datos como su tamaño, hábitat, estado de conservación y tipo de alimentación, entre otros. Al principio, tal vez solo identifique aves como la tortolita común, el atrapamoscas pechirrojo, el azulejo común o el bicho fuegritón. Y tal vez hasta las piguas y guacamayas carisecas. Pero con un poco de paciencia y suerte podrá haber muchas más. Algunos estudios señalan que cerca de 500 especies de aves viven en las ciudades. Solo en Cali se han registrado más de 560 especies, un 29.4% del total de las registradas en Colombia. Este libro fue publicado por la CBC, la Alcaldía de Cali, el DACMA y la participación de Beer Life Internacional y Calidris. Y ahora está a disposición de todos. ¡Gracias!